Me llamo, entre cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Me miran como ver las veces en el río, pero mi tierra como fue, por ver el río nacido. Me llamo, entre cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Me llamo, entre cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Me miran como ver las veces en el río, pero mi tierra como fue, por ver el río nacido. Me llamo, entre cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Me llamo, entre cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Me llamo, entre cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Me llamo, entre cortina y cortina y cortina, los cabellos son de amor, y en el peinado de la plantación. Gracias por ver el video.